Queridos papás, aquí presentes y aquellos que nos siguen por las redes sociales, los invito para que estén vigilantes desde el punto de vista humano, vigilantes con sus hijos, ustedes que los conocen, que los aman y desean el bien para ellos, dense cuenta, ¿qué esperan sus hijos de la vida? ¿Qué están haciendo para que lo que esperan se realice? Papás, vigilen, observen, no se adormilen, cuiden a sus hijos, recuerden lo que dijo el apóstol San Pedro, el diablo como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistanle firmes en la fe. Queridos jóvenes que están aquí presentes y también aquellos que escucharán este mensaje, en la actualidad el diablo usa otros ropajes seductores, no se dejen atrapar por ningún vicio, no se dejen encandilar por el oropel de la maldad, de la vida fácil y placentera, de las distorsiones ideológicas, no caigan en las garras de negocios sucios y menos involucren con el crimen organizado. Recuerden que el diablo promete cosas que no puede cumplir ante este mundo consumista en el cual vivimos, un mundo que nos ofrece una felicidad marcada por oropeles. Nosotros como cristianos debemos abrir los ojos, estar vigilantes para no dejarnos engañar o adormecer, para que el Señor no nos vaya a encontrar embelesados con las cosas mundanas y pecaminosas. Hermanos, hablar de la segunda venida de Jesús no es sencillo, ya que hay muchas personas que son cristianos solo de nombre o de eventos celebrativos, y hablar de vida eterna o de juicio ante Dios suena como a frases de otra época. La cultura actual nos ha conducido a vivir el presente de manera intensa, pero sin proyección futura. Pareciera que lo importante es el aquí y ahora, y más aún muchos de nuestros jóvenes no tienen horizonte de futuro. ¿Cómo vivimos los cristianos hoy? ¿Estaremos despiertos? ¿Estaremos vigilantes? ¿No será que el primer ardor se ha ido apagando en la indiferencia y en la frialdad de la fe? ¿No estaremos sumergidos en el sueño de los bienes y placeres de este mundo que es efímero y pasajero? Hermanos, vivimos tiempos difíciles, marcados por la tecnología a nivel mundial, marcados por las inseguridades e incertidumbres, a las que nos ha inducido la guerra en varios países, y la inseguridad del crimen organizado en nuestro país. Pareciera que nuestra fe en Dios se ha limitado a rezar actos religiosos, a realizar actos religiosos por costumbre o carentes de significado, y sin ninguna proyección de cambio en nuestra conducta y en nuestra vivencia cristiana. ¿No será que le estamos dando la espalda a Dios? Para todos es un tiempo distinto, ya que tenemos signos dentro y fuera de la celebración que nos llevan a vivir de manera diferente este tiempo. Adviento para otros es tiempo de reuniones familiares y convivencias con los amigos o compañeros de trabajo. Para quienes tenemos fe, el Adviento es también tiempo de solidaridad y esperanza. El Adviento nos anuncia que se acerca la Navidad. El Adviento es una acción de gracias porque viene el Señor. Es una realidad gozosa. Dios viene a nuestro encuentro, y ese encuentro nos llena de paz y alegría. La virtud que se promueve en este tiempo es la esperanza, y vaya que la necesitamos, pues la virtud de la esperanza es la que más necesita ser fortalecida, ya que cuesta esperar algo de frente a la realidad social que vivimos, tan llena de dificultades y de confusiones. Queridos hermanos, en este tiempo de Adviento estamos invitados a prepararnos para recibir a Jesús, que va a venir a nosotros. Por eso, además de confiar en Dios, debemos disponer nuestra vida en la línea de la colaboración, en su proyecto. Estar siempre abiertos a su perene novedad. No dormir, sino velar con amor para estar dispuestos a recibirlo. porque aquel que dio su vida por nosotros en la cruz vendrá de nuevo para traernos la paz y la felicidad verdaderas.